Sí. Good morning, everybody. Buenos días a todos, chicos. Acá comenzando la transmisión de esta clase número 17. Tenemos 24 clases al año, chicos. A ver, saquen su cuenta cuántos faltan. Ya falta poco, ¿no? Para pasar a quinto, promoción. Muy bien. Vamos a explicar entonces la voz pasiva, que es lo que toco hoy día, ¿ya? La semana pasada facilito el verbo más un adjetivo, lo verbalizaba, ¿no? Era una frase verbal que verbalizaba. Pues bien, ahora tenemos la voz pasiva. Vamos a ver aquí mismo. Ahí está. Ahí está la presentación del passive voice, voz pasiva, ¿ya? Este, el número uno, porque el dos es, pues, simplemente su preguntas, nada más, ¿ya? Vamos a ver la voz pasiva en afirmativos y negativos y preguntas la próxima semana, para hacerlo no tan difícil. Miren ustedes acá. Hemos dicho que la voz pasiva es una frase verbal. Vamos a ver alguna de las frases verbales que hemos, este, que hemos, este, estudiado a lo último, ¿ya? Por ejemplo, hemos estudiado la archiconocida frase verbal conocido como, este, presente progresivo. Mira, acá está el verbo vi, ¿ves tú acá? Estamos repasando, ¿ves acá? Estamos repasando, ¿ves acá? Todavía no entramos al tema. Ahí está el verbo vi, más el gerundio. Más el gerundio, o sea, la terminación ing, nos da como resultado presente progresivo. Progresivo. ¿Está bien? Presente, presente progresivo. Esa es una frase verbal. ¿Por qué es una frase verbal? Porque no se compone de un solo verbo, sino de dos o más. Por eso es una frase verbal, ¿ya? Si es que, si es que fuera un solo verbo, no podríamos decir frase verbal. Ya no sería frase, sería verbo común y corriente, ¿no? Algún tipo de verbo, pero verbo. Pero decimos frase verbal precisamente porque no se compone de uno solo, sino de dos o más. En este caso, dos. Ahí está el verbo vi y ahí está el gerundio, o sea, la terminación ing, que nos dan como resultado el presente progresivo. My dad is working right now. Mi papá está trabajando ahorita. Ahí está. Esa es una frase verbal. Ahí está. Dos verbos componen una frase. I am waiting here. Yo estoy esperando aquí. Ahí está. Otra frase verbal, ¿ves? Llamado presente progresivo. You are doing an excellent job. Tú estás haciendo un trabajo excelente. Ahí está. Presente progresivo. ¿Ya? Muy bien. Esa es una frase verbal. Ahora vamos a ver otro ejemplo de frase verbal, miren. Ahí está. Eso es otro ejemplo de frase verbal. Cuando hemos hecho el futuro. ¿Se acuerdan? Hemos hecho el futuro. Y uno de los componentes era una frase verbal que se utilizaba para hacer el futuro. Ahí está el vi, más, going. ¿Y de cuánto se está componiendo esto? Ya no de dos como el de arriba. De tres. Going to. De tres palabras ahí está. Be going to. Eso lo hemos visto. Para formar el tiempo futuro. Hace poco nomás. Hace pocas semanas. ¿Ya? Esa también es una frase verbal. No se compone de uno nomás. Acá está uno. Acá está dos. Acá está tres. ¿Ya? Eso es una frase verbal. Entonces, acá arriba tenemos la frase verbal llamada presente progresivo. Y acá abajo tenemos la frase verbal que se utiliza para formar el tiempo futuro. My dad is going to buy a new car. Mi papá va a comprar un carro nuevo. I am going to stay here today. Yo voy a quedarme aquí hoy. You are going to win the contest. Tú vas a ganar el concurso. El concurso. El homo sapiens. Tú vas a ganar. Ahí está. ¿Ves? Entonces, esas son frases verbales. Aquel que está compuesto de más de un verbo. ¿Ya? O sea, más de una palabra. Ahora me había olvidado de darles el ejemplo de la frase verbal que hicimos la semana pasada. La semana pasada también hicimos eso que hicimos la semana pasada. También es una frase verbal. Y me olvidé de poner ese ejemplo. Por ejemplo. I got wet. I got wet in the garden. Ahí está. Yo, miren ustedes. Yo me mojé. Ahí está. Yo me mojé en el jardín. Eso también es una frase verbal. Porque hay dos palabras. Un adjetivo y un verbo. Esos dos hacen una frase verbal. ¿Ves? Entonces, las frases verbales lo identificamos siempre porque tienen más de dos, ¿no? Dos o más participantes. ¿Ya? Entonces, la voz pasiva es una frase verbal también. La voz pasiva también es una frase verbal. ¿Y cómo se compone esa voz pasiva? Esa frase verbal de la voz pasiva. El verbo vi. Que esté en presente, pasado o futuro. El verbo vi. Ví más el pasado participio. Participo. Ahí está. El verbo vi más el pasado participio nos dan como resultados. Vamos a poner igual acá. El, la voz pasiva. Pase voice. Ahí está. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cuál es la fórmula para formar una voz pasiva? Que el verbo contenga el verbo vi más el verbo principal, pero en pasado participio. ¿Está bien? Repito. El verbo vi. Ahí está. Más el pasado participio del verbo principal. Otra vez. ¿Cuál es la frase para formar la voz pasiva? El verbo vi. Ahí está. El verbo vi más el pasado participio del verbo principal. Nos va a dar como resultado la voz pasiva. ¿Ya? Ahorita nos vamos entonces a ver ya de hecho. Miren, ahí está. Verbo vi más el pasado participio nos da como resultado la voz pasiva. Pase voice. ¿Ya? Es importante que nosotros aprendamos a reconocer las estructuras para un eventual examen, ¿no? Para un examen, hablando de exámenes. Hoy día es la fiesta de cachimbos. Cerca de 20 alumnos, así como ustedes que han pasado por las aulas, han ingresado a la Universidad San Marcos. Chicos, díganme ustedes si no es para estar contento. Un profesor ahí con casi 20 alumnos, ¿ya? Estamos tutores, profesores, todos los trabajadores del APU estamos orgullosos y felices por esos casi 20 alumnos que han ingresado. Nada de huelguitas. Ah, su cartelito. Hay que declararlo. ¿Qué dicen? Hay que declararlo nulo. Pero ese examen no sirve. Hubo trafa. No, esas son las personas que no tienen capacidad. Esos se paran quejando de todo. Pero, mira, los alumnos tranquilos. Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, primer puesto. Por todos lados. No solamente ingresados, sino puestos. Entonces, hay que proponérselo para lograrlo. Si ustedes se lo proponen, lo logran. Así de simple. ¿Ya? Por eso estoy contento doble. Porque ganó Perú. Y por nuestros queridos ingresantes. Que esta noche vamos a compartir un momentito con ellos. ¿Ya ves? Muy bien, Alison. ¿Ya ves? Son amigos, pues, porque hemos estado ahí. ¿No es cierto? Ahí está, ha ingresado Juliano, que ha estado siempre en las Sicuris, ¿no? Juliano Barba. Muy, 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 este, correcto. Y muy, muy, siempre de buen humor. Ha ingresado, este. Ellos son de Nixus, profe. ¿Ah? Ellos son de la promoción de Nixus. Claro. Barba, Juliano. La chica está, ¿cómo se llama la chica? Selene Torres. Selene Torres. Una linda chica. Miren, con fuerza y con confianza, ¿ves? Eso quiere decir que es un ejemplo. Ustedes saben que nosotros, nosotros, este, vivimos de los ejemplos. Y sabemos que nuestros hermanos, nuestros compañeros que están adelante, han ingresado. Pues, nosotros cuando lleguemos y nos dan la oportunidad, también tenemos que aprovecharla de esa misma manera. Sin quejarnos, sin que trajo, ni esto, ni lo otro. De frente, el que puede, puede. Muy bien. Acá estamos, entonces, en el verbo vi, más el pasado participio, igual la voz pasiva. Muy bien. Agarramos el verbo acá y miren, acá están los sujetos. Puede ser yo, puede ser tú, puede ser él, ella, ellos, nosotros, ustedes, ellos. Ahí está. Y también puede ser nombres, por supuesto. En JIN le podemos poner Jorge, Julio, mi papá, etcétera. En JIN, María, Rosa, mi tía, lo que sea, ¿ya? Estos son pronombres. Luego tenemos aquí el verbo vi, habíamos dicho. Ahí está el verbo vi. Ya puede estar en presente, am, is, are, o en pasado, was, where. Ahí está. Y luego tenemos el pasado participio. Miren, acá está la columna de los presentes a la izquierda. Acá está de los pasados al centro, su pasado. Y acá a la derecha está su pasado participio. Ese que está enmarcado en blue, en azul, ese es el que tenemos que poner acá después del verbo vi para formar la voz pasiva. Como tú te puedes dar cuenta, hay dos tipos de pasado participio. Hay algunos que están en verde, en green, y otros que están en yellow, en amarillo. Los que están en amarillo son del tipo regular. O sea, pasado participio regular, igualito que su pasado, mira. Se aumenta ED nada más. Punish, su pasado con ED y su participio con ED. A ver, ¿dónde hay otro yellow o amarillo? Love, le aumento la D nada más porque ya tiene la E. Y su participio también es igualito. Love. Open, también es regular, le aumento ED. Open it. Su participio igualito con ED. Kill, asesinar, matar, también igualito con ED. ED, participio de ED. Todos los que están en las filas amarillas, yellow, son regulares. Rob, robar. Ahí está. ED y su participio también con ED. Follow, seguir. Acá está con ED, acá también está con ED. Accus, acusar. Acá está con ED, acá está con ED. El problema es con los que están en green. Ellos son irregulares. A veces distinto los tres, como en el caso de sí. Su pasado es so y su participio es sin. En el caso de sel, su pasado y su participio son diferentes al presente. En presente es sel, en pasado es sold y en participio es sold. Acá tenemos otros tres diferentes, miren. Take, su pasado es took, su participio es taken. Acá también tenemos dos participios diferentes. El pasado y el participio son iguales, pero diferentes del presente. Find, found, found. Acá tenemos tres diferentes. Still, stole, stolen. Acá tenemos también nuevamente dos diferentes. O sea, el pasado y el participio son iguales, pero diferentes del presente. Buy, bought, bought. Acá tenemos tres también. Show, showed, shown. Este también es irregular. Acá tenemos otro. ¿Qué pasó? ¿Se ha cerrado, dice? Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Se ha cerrado, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi selección peruana? Uy, ahí, 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 ¿qué pasó con esto? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ahí estamos. No. ¿Qué pasó con esto? Pero sí, ya está el fondo, ya. ¿Se ve, se ve? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve el fondo, profe. Ahí, ya. Ya, me avisa si pasa algo, ya, porque a veces mi hermana también está tocando esto. Acá tenemos otro. Miren ustedes el verde. Break, broke, broken. Win, won, won. Write, wrote, written. Y así sucesivamente. Todos los que están de color green, verde, son irregulares. No se sabe realmente si van a ser igualitos o distintos. O los tres distintos. O dos iguales y uno distinto, etcétera. Mientras que los regulares solamente de, así como ustedes ven. Bien parejitos son. E, de, de, de. ¿Cuántos irregulares hay? Doscientos cincuenta. ¿Cuántos regulares hay que solamente de? Aproximadamente doscientos veinte mil. O sea que hay regulares por todos lados. Pero, ¿qué pasa con esos irregulares? Son doscientos cincuenta, de los cuales cincuenta o sesenta ya están en desuso. Quiere decir que ya no se utilizan en inglés. Nos quedaría ciento noventa, ciento ochenta, más o menos. Pero, precisamente, esos ciento noventa y esos ciento ochenta son los más utilizados. Por eso es que, a pesar de que son poquititos, son recontrautilizados. Mira, el verbo ver, el verbo vender, el verbo tomar, el verbo hallar, el verbo robar, el verbo comprar, el verbo mostrar, el verbo romper, el verbo ganar, el verbo escribir, el verbo hacer. Acá está el verbo vi también, solo que lo vamos a ver la siguiente semana. El verbo vi también está acá en irregulares. Entonces, son poquitos, pero bien, bien utilizados. En cambio, los otros, pues con ed, también algunos son utilizados, pero tiene bastantes que no se utilizan. Entonces, acá tenemos punish, castigar, en pasado, castigué, castigaste, castigamos, y en participio, castigado, castigada. Acá tenemos el verbo ver, en pasado, so, vi, vimos, viste, vieron, etcétera, y en participio, visto, vista. Como para decir, ella fue vista, nosotros fuimos vistos, también, sell, vender, en pasado, sold, vendí, vendimos, vendiste, vendieron, y en participio, sold, también, vendido, vendida. También, take, llevar, tomar, agarrar, ingerir. En participio, tomé, tomaste, agarraste, etcétera. Y en participio, tomado, agarrado, sostenido. Esa foto fue tomada por mi padre, para decir eso, ya. Love, amar, en pasado, amaste, amaron, a mí, amamos, etcétera. Y en participio, amado, amada. Open, abierto, en participio, abierto, abierta. También kill, asesinar, matar, asesinado, matada, muerta. Find, hallar, en participio, hallado, hallada. Rob, este, robar, en participio, robado, robada. Steal, también es lo mismo. Pero en participio es stolen, robado, robada. Pero noten ustedes que los dos robar son diferentes. O sea, son sinónimos, significan robar igualito. Pero uno es regular. Rob, se lo aumenta la E y la D. Mientras que estilo es irregular. Pero los dos son sinónimos. Es stolen, stole, stolen. Follow, seguir, followed, seguido, seguida. Buy, comprar, bought, en participio. Comprado, comprada. Accused, acusar. En participio, acusado, acusada. Show, mostrar. Shown, mostrado, mostrada. Introduce, significa, algunos que cuando daba las clases en vivo decían, introducir, profe. Introduce significa presentar. ¿Está bien? ¿Está bien? Presentar. Introduce, presentado, presentada. ¿Está bien? Cuando alguien te quiere presentar a una persona, te utiliza el verbo introduce. Let me introduce you to my friend George. Déjame presentarte a mi amigo Jorge. ¿Está bien? Introduce también es presentar para cuando tú presentas, por ejemplo, un libro. Han visto ustedes que en las primeras páginas dice introduction, ¿no? Presentación, ¿ya? O sea, la presentación del libro. Y de ahí de repente ponen a un fondo. Introduction by, por ejemplo, by Vargas Llosa. Introducción por Vargas Llosa, dice, ¿no? Presentación por Vargas Llosa. Break, romper. Broken, roto, rota. Win, ganar. Won, participio. Ganado, ganada. Write, escribir. En participio, escrito, escrita. Do, hacer. Don't, hecho, hecha. Send, enviar. Send, en participio. Enviado, enviada. Hide, esconder. Heiden, escondido, escondida. Rent, alquilar. Rented, alquilado, alquilada. Si bien es cierto, hay muchísimos más, por supuesto, que esta es una pequeña muestra, nada más. Y ahora voy a intentar para el examen solamente sacar de acá, pues. No voy a estar sacando de otro sitio donde sé que no lo tienes todavía dentro de tu vocabulario, ¿ya? Yo voy a tratar de sacar para el examen y acá nada más. Muy bien, ahí están las tres partes. Miren, usted ya está despedazada las tres partes. Parte uno, acá a la izquierda, el sujeto de la oración. Parte dos, el pasado participio del verbo. El verbo vi más el pasado participio. Ahí está la frase verbal. Ahí están los verbos vi de blue, de azul. Y los pasados participios acá también enmarcados en un cuadro así, de blue. Esos dos hacen una frase verbal que se llama voz pasiva, pero todavía falta más complementos. También puedes ponerle más complementos. Solamente esta es la parte estructura, nada más. Seguimos avanzando para seguir analizando. Y miren, ve acá. Hay que tener muy en cuenta esto, chicos, por favor. Ojo, pestaña y ceja. O oído a la música, como decía el Beko. Miren ustedes. Miren. Siempre que tú veas una voz pasiva y esté con el bye. Miren acá, bye. ¿Ven? Bye. Ese es la preposición que se utiliza en voz pasiva. También la voz pasiva, voy a poner en española, voz pasiva, utiliza siempre la preposición bye. ¿Ya? Mucho cuidado porque esto toman en la universidad, por eso lo estoy remarcando. Ya no sé cómo remarcarlo ya. Miren, bye. Siempre. En la universidad lo van a dejar vacío y te van a poner A, D, C. A uno le van a poner bye. Lo van a dejar vacío esto. Al otro le van a poner for. A otro le van a poner at. Como en la San Marcos es hasta la D. En la D de repente le ponen tú. Así. ¿Ya? Y la mayoría pone for. ¿Ya? For. La mayoría se equivoca for. ¿Está bien? Carla fue vista for. For her friends. No. Con la voz pasiva. Acá está, mira. El verbo vi más el pasado participio del verbo ver. ¿Qué cosa hace? Passive voice. Vamos a poner voz pasiva ahora en inglés. Passive voice. Con la voz pasiva siempre va a ir. Siempre va a ir con bye como preposición. No con otro con bye como preposición. ¿Está bien? Ahora. Cuando va con bye como preposición. Quiere decir de que en la voz activa. Porque esta es voz pasiva. En la voz activa. Este es el sujeto. Este es el sujeto en la voz activa. Cuando bye con bye. ¿Por qué? ¿Por qué te remarco esto? Porque puede ir con for también. Mira, ve. Vamos a poner la misma Carla. Miren, ah. Miren, ah. Ponemos Carla. Carla. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Carla. was. Accused. Of. Murder. Miren. Miren ustedes ese ejemplo. Murder. Ahí está. Carla fue acusada de asesinato. De asesinato. Profe, pero no había dicho usted que aquí va bye. Sí, pero acá como no va bye. Quiere decir que esto de acá, este of murder. No es el sujeto de la oración activa. Para que sea el sujeto de la voz activa. Este tiene que ser bye. ¿Está bien? Pero si ustedes ven que hay otro que no es bye. Entonces ese no es el sujeto de la voz activa. ¿Ya? No es el sujeto de la voz activa. Ahorita con más ejemplos lo van a entender mejor. Miren. Carla fue vista por sus amigos. Primera, primera cosa. Como este va con bye, en la voz activa, este es el sujeto. Lo pasamos para la izquierda. Miren, miren. Hago clic acá. Miren. Ya está a la izquierda. Ahora, el verbo principal es el que está en pasado participio. Este es el verbo principal. Pero el auxiliar, o sea, este verbo be, nos dice en qué tiempo debe estar esto. ¿Qué dice acá? Was. Was en qué tiempo está? En pasado. Quiere decir que esto, en la voz activa, tiene que estar en pasado. Miren. So. En pasado. Y ahora, este que en la voz pasiva es el sujeto, se convierte en el complemento en la voz activa. Hacemos clic acá y pasamos Carla para el final. La de arriba es voz pasiva. La de abajo es voz activa. Repito de nuevo. La de arriba es voz pasiva. La de abajo es voz activa. Borramos nuevamente para hacer el mismo procedimiento. Acá tenemos que dice Carla was seen by her friends. Carla fue vista por sus amigos. ¿Está bien? Y falta, pues, ¿no? En el colegio, lo que tú quieras. Pero esta es la parte principal. Carla fue vista por sus amigos. Acá está la frase verbal llamada voz pasiva. Mira, fue vista. Acá está el verbo vi y acá tenemos al verbo en pasado participio. Listo. Ahora, como acá está el by, quiere decir que esto que sigue, ese es el sujeto en la voz activa. Lo paso para la izquierda. El verbo principal es el que está en participio, en la voz pasiva. Este de acá, sim. Lo voy a pasar, pero este de acá me dice en qué tiempo debo pasarlo. Acá está en pasado, por lo tanto, esto de acá, ahí, ahí está, en pasado. Esto de acá me ha indicado que este rojo debe estar en pasado. Y ahora Carla al final. Carla fue vista por sus amigos. Sus amigos la vieron a Carla. Ahí está. Sus amigos la vieron a Carla. Voz activa, abajo. Voz pasiva, arriba. Ahora vamos a convertir el segundo. Mira, ese carro es vendido por nosotros en 15,000 dólares. That car is sold by us in 15,000 dólares. Ese carro es vendido por nosotros en 15,000 dólares. Tenemos nosotros el sujeto en la voz activa. Sí tenemos. Acá está con el by, mira. Ahí está con el by. Ahí está el sujeto. Nosotros. Ahora este nosotros va a pasar acá. Pero tú sabes que nosotros en sujeto no es us. Es we. ¿No es cierto? Miren. Hago clic ahí. Ahí está we. Ya lo pasé ya. En 15,000 dólares no tiene nada que ver. Ese es un complemento adicional. Nosotros es el que tienes que pasar acá. Sus amigos es el que tienes que pasar acá. ¿Ya? Nosotros. Listo. Segunda parte. El verbo. El verbo sold es el pasado participativo. Vendido. Vendida. Ahora, ¿en qué tiempo debo pasarlo? Este blue, este azul me dice en qué tiempo. En presente. Ah, ¿debo pasar en presente? Sell. Ahí está en presente. Ahora paso este de acá. Ese carro. Acá al complemento. Ahí está. Y el 15,000. En 15,000 dólares bajo al mismo sitio. Ahí está. Entonces dice. That car is sold by us in 15,000 dollars. We sell that car in 15,000 dollars. Ese carro es vendido por nosotros en 15,000 dólares. Abajo. Nosotros vendemos ese carro en 15,000 dólares. ¿Está bien? Nota tú que la voz activa ya no lleva el verbo vi. Acá arriba también. La voz activa ya no lleva el verbo vi. La voz pasiva sí. La voz pasiva sí. El verbo vi más pasado participio. Acá en el segundo también. Verbo vi más pasado participio. Pero la voz activa ya no lleva el verbo vi. El resto sí lleva. Pero al revés. A ver. Con flechas. A ver si alguien no lo ha entendido. Ya. Este vai. Que ustedes ven acá. Este vai. Nos está haciendo la introducción de el sujeto para la voz activa. Ahí está. Este. Her friends. ¿A dónde lo he pasado? Al inicio. Ahí está. Este es el verbo principal. Pero este was nos dice que debe estar en pasado. En la voz activa. Ahí está. Ya lo pasé. Pero en pasado. Y este de acá. En la voz pasiva es el sujeto. En la voz activa es el complemento. Ahí está. Carlos. Igualito hecho acá. En el segundo ejemplo. Vamos a borrar esto. Y nos vamos al segundo ejemplo. Por nosotros. Ahí está. El sujeto de la voz activa. Nosotros. Ahí está. Nosotros. Ahora el verbo principal. Sold. Pero acá me dice. Este is me está diciendo de que debe estar en presente. Ay. A sell. Ahí está. Lo paso a presente. Sell. That car. Al final. Ahí está. That car. Al final. Y como este es un complemento adicional. Pues en el mismo sitio baja al final también. Ahí está. Ahora nos vamos con el último ejemplo. The bodies were found by them. Los cuerpos fueron hallados por ellos. Los cuerpos fueron hallados por ellos. Este último ejercicio es para ustedes. A ver chicos. Todos los alumnos. Pásenlo a voz activa. La última. The bodies were found by them. A ver. ¿Quién lo pasa primero? Así mismo. Lizeth Vanessa Hanhachi. Pero te olvidaste de poner el find en pasado. Lizeth. Porque este where te está diciendo que el verbo tiene que estar en pasado. ¿Ya? Tú lo has puesto en presente. Y el pasado es igualito que el participio. Eso. Así Lizeth. Así mismo Lizeth. ¿Alguien más lo puede hacer chicos? Aparte de Lizeth Vanessa Hanhachi Nieto. ¿Alguien más puede hacer eso? A ver. ¿Quién será el segundo? ¿Quién será el segundo? Perfecto. Claudia de Anderas. Así mismo Claudia. Perfecto. Anderson Gómez. Casi bien Anderson. Casi bien. Porque el DEM cuando pasa al lado izquierdo tiene que ser DEM. No DEM. Eso. Karen Quispe. Así. Así mismo. Así mismo Camilita Torres. Te avisan. Muy bien. Esa es la manina chicos. Esa es la manina. ¿Ves? Muy bien. Entonces decimos que este DEM va a pasar acá a la izquierda. Pero ya no va a ser DEM. Va a ser DEI. Porque hay que ponerle el modo sujeto. ¿No es cierto? Le ponemos DEI. Ahí está. Ahora voy a poner este verbo principal acá. Pero este verbo me está diciendo que tiene que estar en pasado. Pero su pasado y su participio son igualitos. Así que le pongo igual. Mira. Igualitos. ¿Por qué? Porque su pasado y su participio son igualitos. Y ahora paso de abadis para el otro lado. Listo. They found abadis. Los cuerpos fueron hallados por ellos. Ellos hallaron los cuerpos. ¿Ve? Así de simple. Miren ustedes. Ahora vamos a continuar con. Miren ustedes acá. The dog was killed in the street. El perro fue asesinado en la calle. Mira tú acá. Acá no tienes VAI. Acá no tienes. ¿Quién lo asesinó? No dice acá. No tienes VAI. A ver. No cambia found porque tanto su pasado como su participio son igualitos. Este. Karen. Su pasado y su participio son igualitos. Por eso no cambia. Baja nada más. En ese caso nada más. En otros casos podría cambiar. ¿Ya? Miren ustedes acá. The dog was killed in the street. El perro fue asesinado en la calle. Noten ustedes que en esta oración no hay VAI. Por lo tanto, como no hay VAI, no se sabe. No se sabe cuál es el sujeto en la voz activa. ¿Está bien? Tú lo analizas un montón de veces y ves que no hay VAI ahí. Entonces, como no hay la preposición VAI, no puedes saber cuál es el sujeto. Cuando. Y la regla dice. Cuando tú ves que no hay VAI ahí y no sabes el sujeto, entonces tienes que ponerle un impersonal. ¿Ya? Miren, ve. No tengo el objeto. No tengo el amarillo. No tengo el VAI. Y le pongo un impersonal. Somebody. Somebody. Ahora sí el verbo en pasado. Pero como tú notas, este es un verbo regular. Killed. Su pasado también será igualito. Ahí está. Killed. En pasado. That dog. Lo paso acá a la derecha. That dog. Y in the street en el mismo sitio. In the street. Ahí está. Entonces, arriba, ¿qué dice? Ese perro fue asesinado en la calle. No dice quién. No dice por quién. Ese perro fue asesinado en la calle. Como no hay ahí el VAI que me va a presentar al sujeto, entonces le pongo este impersonal. Alguien. Alguien asesinó a ese perro en la calle. ¿Está bien? Entonces, no me vayas a decir. Vamos a. No me vayas a decir. Profe, pero esta oración que ha dado no tiene el VAI. ¿Cómo lo voy a hacer? La voz activa. Sí se puede hacer. Cuando no te pone el VAI y el sujeto ahí, al sujeto le vas a poner un impersonal. Somebody. Something. Someone. Etcétera. ¿Ya? Entonces, vuelvo a leer esto para que vean ustedes cómo he inventado este de acá. That dog was killed in the street. Ese perro fue asesinado en la calle. Como no hay acá el VAI, entonces alguien asesinó a ese perro en la calle. ¿Está bien? Muy bien. Y acá tenemos algunos ejemplos más, como tú te puedes dar cuenta. Ella fue invitada por su jefe. ¿Ya? ¿Quién la invitó a ella? Ella fue invitada por su jefe. ¿Ya? Acá tiene, miren, este por su jefe. Ese es él. En la voz activa, ese sería el sujeto. Su jefe. ¿Está bien? Ese cuarto fue alquilado en 50 dólares. Mira, acá no se sabe quién lo alquiló. No se sabe el sujeto, ¿ves? No hay VAI. Ese cuarto fue alquilado en 50 dólares. That flat tire was changed by Jimmy. Esa llanta baja, flat tire es la llanta baja, cuando la llanta está sin aire. Esa llanta baja fue cambiada por Jimmy. ¿Está bien? Esa llanta baja fue cambiada por Jimmy. Mira que acá estoy poniendo puritos verbos regulares. Mira, invited, rented, changed it. This novel was written by him. Esta novela fue escrita por él. Por él. Esta novela fue escrita por él. Este sí es irregular, written. That Chinese car is powered by Toyota. Ese carro chino es potenciado por Toyota. Quiere decir que toda la carrocería es china, pero el motor es Toyota. ¿Han visto ustedes esos carros chinos, no? Llevan a veces motor Toyota, Mitsubishi, etc. Ese carro chino es potenciado por Toyota. Quiere decir que todo es chino, menos el motor, que es el que da potencia. Ese es Toyota. The entire house was painted by me. Toda la casa, la casa entera fue pintada por mí. Yo pinté. That forest was destroyed. Mira, sin complemento. Ese bosque fue destruido. Puedo ponerle by the fire. Por el incendio. ¿No es cierto? Pero también se puede poner sin. That forest was destroyed. Ese bosque fue destruido. The message was sent. El mensaje fue enviado. Especialmente cuando tienes un celular, te ponen así, ¿no? The message was sent. El mensaje fue enviado. ¿Está bien? Gina was accused of murder. Gina fue acusada de asesinato. Nota tú que acá no hay by. Por lo tanto, no tiene sujeto esta oración. No está poniendo al sujeto. Of murder no quiere decir nada. Para que tenga sujeto, tiene que estar con by. Mira, este tiene sujeto. By Jimmy tiene sujeto. By him tiene sujeto. By Toyota tiene sujeto. By me tiene sujeto. Pero of murder no tiene sujeto esta oración. ¿Ya? In fifty dollars no tiene sujeto esa oración. ¿Está bien? Esa es la diferencia que tienen que siempre ver ustedes. Esa sería la explicación de la voz pasiva, chicos. Nos vemos en la segunda parte para ver cómo ponemos eso en práctica en el quizis. ¿Está bien? Antes de eso, yo les doy unas pautas ahí para tener en cuenta a la hora de hacer. Hacer nuestro raciocinio en el quizis. ¿Está bien? Muy bien. Nos vemos entonces. Son once y catorce. Once y veinticuatro. En punto, chicos. ¿Ya? En punto, por favor. Ando. Qué barbaridad. Ya, ahí está. Ya. Este, ¿dónde lo tengo? Biblioteca. Sí. Cuarto de secundaria. Pase. Voice. Ahí está con el escudo de la gloriosa institución a la cual pertenecemos. Iniciar un clásico con todos los potenciadores, ¿ya? Los bonus, todo, ¿ya? Continuar. Ahí está. Compartir y copiar enlace. Ahora se lo enviamos a mis alumnitos. Así mismo. Y entramos, chicos. Entramos al saloncito, ¿ya? Entramos al salón. Vamos a ir registrando quiénes son los primeros en entrar. Hasta ahorita todavía nadie se ha registrado. Ahí está. Aarón Torres, Celina Estrada, Darlín Pérez, Miguel Gutiérrez y Karen Castro. Los cinco primeros en registrarse. Luego Tracy Pauca, Camila Rivas, Andrea Lico, Espinal, Flores, Ete Román, Alison Pérez, Melanie Silvera, Alem Mamani, Claudita de Anderas, Villeda Ávila, Camila Torres, Carmen Rocha, Góngora. Muy bien. Castillo, Milaro Castillo, Tello, Asu de frente. Cielito Vilches de Huáscar. Muy bien. Alison Vázquez, Jennifer Ibáñez, 41. Voy a ver cuántos son en total. Jerry Yataco, 64. 4 menos 2, 62. Tiene que entrar 62. Quiere decir que, profe, ya Carlitos, ahí va. Ahí va, Carlitos, para ti solito. Ahí está. Un 2 a 0 nomás quiero para este martes, chicos, mientras van entrando los alumnitos al salón. Nada más un 2 a 0, nada más. Goles de Paolo. ¿No juega? Paolo no juega, profe. Ya, entonces que sean de cubillas. Muy bien, chicos. 48. Vamos, 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 vamos. Ya entró Carlitos. Entró Daniel Álvarez. Muy bien, Daniel. Milagro Ventura, 48, 58. Nos faltan unos 12 o 13, ¿eh? Vamos, chicos. De una vez, porque tenemos que comenzar. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Hoy día ha faltado 5, profe. Ah, ya, ya. Si no dan el temático, que den el recuperación, ¿ya? Ya, profe. Muy bien, 54. Ahí está Gonzalo Campos Yamunaque. Caleb Álvarez, Emilia Galiuf, de Santanita. Paola Ganosa. Y Jiménez Izumi. Ese es Jiménez. Sí, me... Yasumi Jiménez, ¿no? Muy bien. Arde Solguerra. Muy bien. Ya, listo. Comenzamos ya, ¿no? Listo. Mi interc... Está muy bajo, profesor. Le aparezco yo. Silvanita Badajos. Un ratito, Silvanita. Vamos a ver. A ver. Ah, eh... Regalado... No, no, no apareces, ¿ah? Silvana, no estás. Cusi Silvana. Silvana Cusi... Ella es otra. Es otra. Badajos es otra. Badajos es otra, claro. Cusi estaba en avanzado 3 el año pasado, creo, en 1. En el 1. No estás, este... Badajos. Trata de arreglarlo, ¿ya? Listo. Comenzamos, chicos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Comenzamos. 5... 4... 3... 2... 1... Go. Go. Ahí está, Etel Román a la cabeza. Torres, Valentina, segundo puesto. Dianderas, Claudia, tercer puesto. Cusi, cuarto. Acaba de pasar Michelle Zárate arriba. Valentina Torres acaba de pasar arriba. Las dos Torres. Digo, Aarón Torres y Valentina Torres. Cielo Vilches, adelante. Ahora, Aarón Torres, adelante. Otra vez Cielo Vilches. Muy bien, Cielo. Alisson Vázquez va escalando posiciones también. Igual que Lisette Janjachi. Muy bien. Cielito Vilches no se deja adelante en la punta. Muy bien, Cielo. Aarón Torres también. Están parejos con Cielito Vilches. Jeremy Paukas avanzando. Karen Castro y Melanie Silvera también avanzando. Valentina Torres ahora en cuarto puesto. Muy bien, Valentina. Adelante. Aarón Torres nuevamente agarra la punta y pone en segundo puesto a Vilches. ¡Vamos, Perú! Karen Castro acaba de subir al tercer puesto. Muy bien. Y Melanie también. Agarra nuevamente Karen Castro el primer puesto. Aarón Torres recupera el primer puesto. Vilches tercero. Zárate cuarto. Karen Castro nuevamente. Y nuevamente Torren en el primer puesto. ¿Qué tal batalla por el primer puesto entre Karen Castro y Torres? Karen nuevamente desbanca. Y nuevamente Torres-Aarón al primer puesto. Están pregunta a pregunta. Y Valentina Torres en el tercer puesto al acecho también de los dos principales. Muy bien. Jeremy Paukas ahora pasa al tercero. Muy bien, Jeremy. Yulisa Salazar va avanzando también. Quiere los primeros puestos. Yulisa. Muy bien. Tania Chávez también va avanzando. Y Emilia Galiuf se acaba de poner en quinto puesto. Muy bien, Emilia. Yulisa Salazar ahora en cuarto puesto. Primer puesto Aarón Torres. Segundo Karen. Karen acaba de conquistar el primer puesto. Lo ha pasado al segundo Aarón. Nuevamente Aarón Torres se pone en primer puesto. Karen Castro segundo. Valentina Torres tercero. Jeremy Paukas cuarto. Selena Estrada quinto. Tania Chávez sexto. Excelente batalla por todos los puestos, chicos. Selena Estrada ahora pasa al cuarto puesto. Muy bien, Selena. Vamos, tú puedes. Tú puedes, Selena. Y Michelle Zárate y Claudia de Anderas también están avanzando. En sexto puesto, Claudia. Muy bien, Claudia. Tania Chávez acaba de quitar ese sexto puesto. Aarón Torres sigue firme en el primer puesto. Segundo Karen. Tercero Torres. Valentina. Cuarto Selena Estrada. Quinto Jeremy Paukas. Sexto Tania Chávez. Acaba de subir Emilia Galiuf al cuarto puesto. Y Michelle Zárate al quinto. Muy bien. Y seguimos avanzando. Muy bien. Claudita de Anderas se pone en cuarto puesto ahora. Muy bien, Claudia. Ahora Emilia Galiuf se pone en cuarto. Nuevamente de Anderas en cuarto. Muy bien. Esto es entre de Anderas y Galiuf. Muy bien, chicos. Karen Castro sigue. Sigue en segundo puesto. Bastante bien posicionada. Con 15,930 puntos. Tania Chávez acaba de subir al quinto. Y le quita Emilia Galiuf el quinto puesto. Karen Castro acaba de conquistar el primer puesto. Nuevamente, Aarón Torres el primer puesto. Claudia de Anderas ya se puso tercera. Muy bien, Claudia. Valentina Torres cuarta y Emilia Galiuf quinta. Muy bien. Muy bien. Claudita de Anderas. Karen Castro ya va terminando su participación. Tania Chávez subió al quinto. Muy bien, Tania. Y Yulisa Salazar también está escalando. No quiere quedarse atrás. Emilia Galiuf pasó al quinto puesto. Muy bien. Tania Chávez le quitó ese quinto puesto. Terminó ya su participación Karen Chávez. Emilia pasó al cuarto. Muy bien, Emilia. Emilia quiere el puesto de Claudia de Anderas. Está queriendo el puesto de Claudita de Anderas, Emilia. Porque están a solo 500 puntos. Tania Chávez se acaba de poner cuarta ahora. Emilia Galiuf nuevamente cuarta. Le quitó el puesto a Tania Chávez. Muy bien. Tania Chávez recupera nuevamente el cuarto puesto. Excelente. Claudita de Anderas está queriendo los primeros puestos. Ya tiene 17 mil. Lizeth Hanhachi también está subiendo. Muy bien, Lizeth. Claudita de Anderas acaba de pasar al segundo puesto. Muy bien, Claudia. Y se va por el primer puesto. Ya van 20 mil. Están solo a mil. Estás a mil nada más. Pero parece que ya terminó su participación. Etel Román también está subiendo en séptimo puesto. Le acaba de quitar Lizeth Hanhachi el séptimo puesto. Y Melanie le quitó a las dos el séptimo puesto. Nuevamente Hanhachi se pone en séptimo. Muy bien, Hanhachi. Y todavía le faltan un par de preguntas. Pueden subir igual que Melanie. Melanie también todavía le faltan algunos puntitos y puede subir. Excelente. Alison Vázquez se puso octava y quiere el puesto de Hanhachi. Y Melanie le quita el puesto a Hanhachi en el séptimo puesto. Y todavía le falta... Alison Vázquez le quitó a las dos el séptimo puesto. Muy bien, Alison. Todavía le faltan algunas preguntas. Lizeth Hanhachi recupera ese séptimo puesto con 13 mil 820 puntos. Muy bien. Un aplauso para Lizeth Hanhachi. Ahora Melanie se pone en séptimo puesto con 13 mil 890 puntos. Muy bien, Melanie. Todavía te falta contestar. Tranquila. Piensa bien, Melanie. Alison Vázquez también. Piensen bien, chicas. Ustedes pueden. Y abajo, ¿quién va subiendo? Caleb Álvarez. Muy bien. Y Claudia Arteaga también van subiendo. Muy bien. No quieren quedarse en esos puestos. Laura Mendoza también va subiendo. Tello y Santa Cruz. Todavía tienen una pregunta, creo, cada una. Paola Ganosa también está subiendo. Muy bien. Se están posicionando arriba. Melanie Silvera, sí. Alison Vázquez terminó su participación en séptimo. Y Melanie Silvera todavía le falta. Claudita Arteaga se puso décima. Ella vino desde el puesto 40. Muy bien, Claudia. Esta décima. Una pregunta más para que saltes. Una pregunta más para que saltes arriba. Claudita Arteaga. Una sola pregunta bien contestada, Claudia. Estamos en el concurso Homo Zappi. Ah, no. Disculpen, chicos. El Homo Zappi es el viernes. Ahí está. Ya se emociona el profesor. Ya se emociona. Sigue en el octavo puesto. Y tiene una pregunta igual que Claudia. Piensen bien, chicas, para que suban arriba varios puestos. ¿Quién está subiendo acá demasiado rápido? Álvarez. Muy bien. Caleb Álvarez. Y también Laura Mendoza. Y subió un puesto Melanie al séptimo puesto. Un puestito subió. Muy bien. Excelente participación Melanie Silvera. Ahora le falta a Claudia. Claudia, te falta una preguntita, Claudia, para que subas. Todavía puedes subir. Han Hachi ya terminó en noveno con 13,820 puntos. Muy bien. Excelente esfuerzo, chicos. Muy bien. Todos ya están ya. Ya terminaron acá arriba. Todavía le faltan preguntas a Laura Mendoza. También a Caleb Álvarez. Pueden subir todavía. Y a Anderson Gómez. Muy bien. Parece que Marquito Valdivieso ha tenido algún problema. Ah, no. ¿Qué hablé de problema? Subió del 39 al 31. Muy bien, Marco. Vamos, tú puedes. Vamos, Marco Valdivieso. Y subió más todavía. Anderson Gómez al 19. Estaba por el cuarenta y tantos. Muy bien. ¿Saben cuál es la mala noticia, chicos? Que ya terminamos el jueguito. Caleb Álvarez acaba de pasar al 17. Y ahí viene Marco Valdivieso en el 23. Ha venido desde el último puesto. O esa es su estrategia. Marco Valdivieso se acaba de poner en el puesto 14. En el puesto 14 se acaba de poner, lamentablemente, para los intereses de algunos, se acabó el jueguito, chicos. Y lo acabamos en 30 segundos, ya. Vaya marcando rápido. Marco sube al 11. Yo creo que ya cerramos, Marco. Muy tarde despertaste. Lamentablemente. Unfortunately. Unfortunately. Muy tarde despertaste. Tendremos que cerrar a la cuenta de tres. Henry Silvera. Acaba de subir también un montón de puestos. Muy bien, Henry. Henry. Y... Terminamos. Terminamos. Ahí va. Primer puesto. Felicitaciones. Aarón Torres Palacio. Segundo puesto. Claudita de Anderas. Y tercer puesto. Galiuf. Emilia Galiuf. Muy bien, Emilia. Cerramos entonces todo esto. Y nos vamos a informes. Y ahí está el Passive Voice. Ya. El Passive Voice tenemos ahí. Y... ¿Qué hacemos? Ya. Y lo compartimos con todos los alumnitos acá. Gabriel Guamán. Muy bien. Héctor Paría. Parece que no participó. ¿No, Héctor? No pudiste participar. Parece que no pudo entrar, profesor. Alison Vázquez. Me he esmerado. Muy bien, Alison. Así te vas a ir poquito a poquito acostumbrando a lo que es esmerarse. Y cuando te toquen estar por ingreso a la universidad vas a estar pero con la mentalidad. Así como la selección peruana. ¿Ya? No se preocupen, chicos, que esto es precisamente lo que necesitamos para seguir avanzando cada vez más en nuestros intentos. ¿Ya? Era un examen bastante delicado. No era tan fácil que digamos. ¿Ya? No era facilito. Pero... Ya. Hay una participación del 47 casi del 50%. Quitándole de los últimos que no han participado, podríamos decir que estamos entre los 55 más o menos. ¿Ya? Vamos a las preguntas de frente. Acá está. Miren, ve. The window. Ya. Muy bien. Acá tenemos un dato. Mira. Al decir yesterday, quiere decir que está en pasado. Por lo tanto, was broken. Fue roto ayer. Algunos han puesto, es roto. No, es no. Ayer, dice. Está hablando del pasado. Por lo tanto, es was broken. Fue roto ayer. La ventana fue rota ayer. Ahí está. 40 de ustedes. Muy bien. Most of the food was eaten. La mayoría de la comida, la mayor parte de la comida fue comida en la fiesta. Está bien. Muy bien. 55 de ustedes. Está perfecto eso. Y nos vamos con la pregunta 3 y 4 y 5, si se puede. Ahí está. Lo cuadramos bien. Ahí está la pregunta. Y dice, I was asked a question which I couldn't answer. Ah, was. Es was. Was asked. Este de acá. Porque acá está el couldn't, que también es pasado. ¿Se acuerdan que le dije? Que no podía contestar. Entonces, se me fue. Se me preguntó. Se me hizo una pregunta, la cual no pude contestar. Ahí está. Perfecto. No tiene nada que ver con futuro. The museum, the museum by many tourists every year. Ah. Mírenme. Mírenme. Acá les doy un tip. Miren, chicos. Apunten en su cerebro, ¿ya? Aban. Pongan en cerebro modo recepción. ¿Ya? Miren. Cada vez que ustedes pongan every, es presente. ¿Está bien? Cada vez que ustedes vean every, es porque está hablando del presente. Ya. Yo voy a la iglesia todas las semanas, en presente. Yo me levanto a las seis de la mañana, presente. Yo me acuesto a las diez de la noche, presente. Especialmente para las cosas que hacemos regularmente, utilizamos every. Por eso el verbo debe estar siempre en presente. ¿Está bien? Entonces, the museum is visited, ahí está en presente, is, ahí está, is, is visited by many tourists every year. El museo es visitado por muchos turistas todos los años o cada año. ¿Ya? No se olviden. La palabra every en una oración quiere decir que el verbo tiene que estar en presente. ¿Ya? Una de las características del tiempo en presente es precisamente poner every. ¿Ya? Entonces, acá fallaron y la mayoría, pues, was visited. ¿No es cierto? El museo fue visitado por muchos turistas cada año. No. Cada año se hace referencia a presente, siempre en inglés. ¿Ya? En inglés siempre, cada año. No se olviden. Me levanto a las seis de la mañana todos los días. Voy al colegio a las ocho y media de la mañana todos los días. Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre con every, 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 every. Cada semana, cada mes, cada año, etcétera. El verbo tiene que estar en presente. ¿Está bien? Por eso que la respuesta es la B. Is visited. ¿Ya? Y de ahora en adelante ya vas a saber ya. Cada vez que veas con every es porque el verbo tiene que estar en presente. Miren, en este caso, el que determina el tiempo es el auxiliar, ¿no? No el verbo principal. ¿Ya? Muy bien. Ahí sí fallaron. The mayor, I need shopping mall in this neighborhood soon. Ajá. Acá tengo otra idea que me está diciendo de que está en futuro. Mira, pronto. Pronto es una acción como decir tomorrow. Tomorrow es un... Saben ustedes que tomorrow, mañana, es un adverbio de tiempo, ¿no es cierto? Mañana. ¿Ya? Zoom es pronto. También está hablando del futuro. Quiere decir que deshecho esto. Acá tampoco no hay will. Y me quedo con la C y con la D. ¿Está bien? A ver, entonces, entonces comparo acá. El alcalde abrirá un centro comercial en este vecindario pronto. El alcalde será abierto un nuevo centro comercial. No, será abierto. No cabe, ¿no es cierto? Pero estará, porque ser y estar es esto, ¿no? Estará abierto un nuevo local. No cabe de ninguna manera. Abrirá nada más. Voz activa nomás. Ah, will open es la respuesta. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron bien? 23. ¿Está bien? Pero los otros también estuvieron acá. Mira, los dos llegaron hasta acá. Los dos de ustedes, los dos grupos, descartaron la A y la B. Eso es un buen paso, ¿ah? Los dos descartaron la A y la B. Los dos dijeron, como acá está Zoom pronto, acá debe ser will. Pero algunos pusieron esto de acá sin comparar. Comparen en español cómo suena, chicos. Esto de acá, lo paso acá, estará abierto. ¿El alcalde estará abierto un nuevo centro comercial? ¿El alcalde será abierto? No, no, no. ¿El alcalde abrirá? Will open. Ah, ya. Acá va will open. Perfecto. ¿Ya? Esa es la manera siempre cuando nos quedamos con algún, este, nos quedamos ya con poquitas posibilidades porque hemos descartado. Tenemos que ver eso, ¿ya? A ver. Esto sí está más sencillo. Muy bien. Esto sí que está mal. Oliver Twist was written, fue escrito by Charles Dickens. Por Carlos Dickens. ¿No es cierto? Perfecto. Muy bien. Cuando les dan la oportunidad a ustedes, demuestran que han entendido la clase, ¿ves? Este es, ya no necesita análisis, nada. Fue escrito porque acá está el by. Y si yo veo que acá está el by, quiere decir que va a ir, va a haber voz pasiva. Por eso le pone by. Quiere decir que este de acá lo elimino, este de acá lo elimino, este de aquí podría ser, pero no hay nada en futuro acá. No hay nada que me diga que está en futuro. Entonces me quedo con el by, ¿ya? Cheese from milk is made. El queso es hecho de leche. Ah, sí cabe. Es hecho de leche. Y si le pongo este hecho, ¿el queso hecho de leche? No. ¿El queso hace leche? No. No, ninguna de estas tres es hecho de leche. Ahí está, perfecto. 30 de ustedes, 50%. Harry Potter, nuevamente está el by, mira. Ya cuando veo by, ya sé que va a haber una voz pasiva ya. Este de acá, no. Este de acá, no. It's written, it was written. Harry Potter es escrito por... No, es escrito, no. No es que estamos hablando de algo que recién se está haciendo. O que está en proceso. Fue escrito. Ah, ahí sí está bien. 60% de ustedes. ¿Ves? Simplemente tomándonos nuestros tiempos. Así tienen que tomarse su tiempo en el temático que va a venir dentro de unos minutitos. ¿Está bien? A lot of trees. 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 Bastantes árboles. Ah, mira. Mira. Acá tengo nuevamente el every. Entonces, el every quiere decir que tiene que estar en presente. ¿Cuáles voy a descartar, chicos? La C, la D, y me quedo con la A y la B. Pero bastantes árboles está en plural. ¿Con qué va? ¿Con is o con ar? Ah, con ar. Esta es la respuesta. 14 de ustedes nada más. ¿Ves? Nuevamente. Es que lo que pasa es que este de every con presente no les había dicho ese tip, ¿sí o no? Se los digo ahorita para que quede más en el cerebro, ¿ya? Para que quede ahí. Cada vez que yo vea every acá, every year, every month, every day, lo que sea, el verbo tiene que estar en presente. Y en la voz pasiva, ¿cuál es el que determina el tiempo? Este de acá, no. El auxiliar, o sea, el is, es el que termina. Entonces, por eso que borro esto C y D, me quedo con A y B, pero ya sé que acá está en plural. Y con los plurales va ar. Ar chopped down. Son talados. Muchos, bastantes árboles son talados cada año. Esa sería la respuesta, ¿ves? ¿Está bien? Lamentablemente, si son las 12 del día, chicos, no vamos a poder continuar ya con el resto. Pero ustedes ven que cuando lo analizamos bonito, nos vamos dando cuenta de esos errores, ¿no es cierto? Pues bien, ahí tenemos el resumen. También podemos practicar ahí. Y vamos a dar ahí una vez ya el temático, ¿ya? Ya, Héctor, sí, sí te vi que estabas con problemas. Ya, muy bien, Darlene. Esa es la actitud correcta, Darlene. Muy bien. Felicitaciones. Ya, muy bien. Un ratito me esperan. Un cinquito me esperan. Que voy a buscar dónde está aquí. ¿Qué dice? No. Temático 17 cuarto. Ese fue. Perfecto. Agarramos y ponemos enviar y nos copiamos el enlace y se lo enviamos a mis alumnitos. Dice acá a todos en la reunión. Perfecto. Uy, ¿qué pasó? Un ratito, un ratito, un ratito. Ahora sí. Ya, chicos. Demos el temático. Va a estar abierto hasta las 12 y 17. ¿Ya? Hasta las 12 y 17 va a estar abierto el temático. Yo sí que me tengo que retirar porque tengo que preparar ya mi siguiente clase. ¿Ya? Ha sido un gustazo verlos a ustedes. Y nos vemos el próximo sábado ya festejando el triunfo del día martes. ¿Ya? Gracias, Miss Amelia. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Ya, chicos. Ya, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Goodbye. Nos vemos. Chao.